Gracias. SEÑORA PRESIDENTA. Muchas gracias. Primer punto. Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior, celebrada con fecha 28 de junio de 2012, acta ordinaria número 7 y también 31 de octubre de 2012, acta ordinaria número 10. ¿Alguna observación al acta? Sí, señor Martamargo. En la hoja numerada con el número 130. ¿De cuál de los dos actas? En la de 31 de octubre. En la página qué, perdón. 130. En el noveno renglón, dice, nosotros consideramos que lo inteligente y lo prudente es no seguir subiendo los impuestos. Dice, Asturias es el mayor descenso de todas las comunidades autónomas de España y que está situado en 1.000 euros por persona de descenso, la capacidad de consumo. A pesar de eso, nosotros consideramos que lo inteligente y lo prudente es no seguir subiendo los impuestos. Vale, es que no ponía el no. Ah, vale, de acuerdo. Bien. ¿Votos a favor? Siguiente punto, resoluciones judiciales, dar cuenta. Bien, se da cuenta de las siguientes resoluciones judiciales. La primera de ellas, la sentencia recaída con fecha 22 de octubre de 2012, por el juzgado de lo contencioso administrativo número 3 de Oviedo, en el procedimiento ordinario 79 barra 2010. Se trata de un recurso interpuesto por Telefónica Móviles España S.A. contra una resolución del Ayuntamiento de Castrillón, en este caso de fecha 21 de enero de 2010, por la que se desestimaba un recurso de reposición interpuesto frente a una liquidación tributaria por un importe de 42.244,20 euros relacionado con la tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local por la telefonía móvil correspondiente al año, al ejercicio 2009. La sentencia en el fallo estima el recurso administrativo, el recurso contencioso administrativo, perdón, sin hacer expresa imposición de costas. Hay otra sentencia, por una cuestión idéntica, dictada con fecha 26 de septiembre de 2012 por el juzgado de lo contencioso administrativo número 1 de Oviedo, en el procedimiento ordinario 102.2011, interpuesto en este caso por Vodafone España S.A. contra una resolución del Ayuntamiento de Castrillón de fecha 23 de diciembre de 2010. El fondo del asunto era similar y se estima igualmente en este caso el recurso contencioso administrativo interpuesto sin expresa imposición de costas. Una tercera sentencia con contenido similar, en este caso de 28 de septiembre de 2012, del juzgado de lo contencioso administrativo número 1 de Oviedo, en el procedimiento ordinario 106.2011, se fue interpuesta, en este caso, por France Telecom España S.A. contra la resolución del Ayuntamiento de Castrillón de 23 de diciembre de 2010, por idéntica cuestión y un importe, en este caso, de 21.122,10 euros. El fallo estima igualmente el recurso sin expresa imposición de costas. Se da cuenta igualmente de la sentencia de fecha 26 de septiembre de 2012 del juzgado de lo contencioso administrativo número 2 de Oviedo, en el procedimiento ordinario 102.2012. El fallo de la sentencia estima el recurso de lesividad interpuesto por el Ayuntamiento de Castrillón y declara ajustada a derecho la resolución de 17 de enero de 2012, que declaró lesiva para el interés público el otorgamiento de licencia en fecha 23 de abril de 2009 a doña Montserrat González Calvo para el cierre de local en la calle Juan de Austria, número 21. Hay imposición de costas a la parte demandada, aunque limitadas a la suma de 1.000 euros. Otra sentencia, en este caso, 18 de septiembre de 2012, procedente del juzgado de lo social número 5 de Oviedo y dictada en la demanda número 962 barra 2011. En este procedimiento es demandante la Consejería de Economía y Empleo y demandados el Ayuntamiento de Castrillón y doña Lorena Blanco Rodríguez del Valle. El fallo estima la demanda formulada por la Consejería de Economía y Empleo contra ambos y declara la existencia de una infracción de la normativa en materia laboral, a la que se refería un acta de la inspección. Y, por último, la sentencia de fecha 12 de junio de 2012 del juzgado de lo contencioso administrativo número 4 de Oviedo, dictada en el procedimiento ordinario número 107 barra 2012, interpuesto por la Unión de Sindicatos Independientes del Principado de Asturias, Susipa, contra el Ayuntamiento de Castrillón en relación a la publicación de unas bases por las que se regía el procedimiento selectivo para la provisión de una plaza de técnico medio en desarrollo local. El fallo desestima el recurso contencioso administrativo interpuesto y, bueno, sin expresa imposición de costas. Son estas las sentencias de las que se dan cuenta. Siguiente punto. 3.1. Expediente 354 barra 2008. Modificación cuadro de reformulación de importes anexo. Sexto, Licas. Lo que se eleva al Pleno es un dictamen adoptado por la Comisión Informativa competente en la materia, con fecha 26 de noviembre de 2012, en el que se propone –y leo la parte dispositiva–, en primer lugar, aprobar la reformulación propuesta del cuadro de ámbitos y actuaciones propuestas en el anexo sexto para el correcto desarrollo del proyecto de desarrollo sostenible para la recuperación del patrimonio histórico e industrial del entorno litoral de Castrillón, LICAST, dando así cumplimiento a lo indicado en la instrucción séptima de las bases reguladoras de la convocatoria 2007 de ayudas del Fondo Europeo de Desarrollo Regional para confinanciar proyectos de desarrollo local y urbano para el periodo 2007-2013. En segundo lugar, la propuesta que se eleva al Pleno incluye dar traslado de este acuerdo al gestor de la subvención y a los servicios económicos municipales. alguena intervención. Sí, señor Quiñones. El micro, el micro, el micro, por favor. Bueno, en primer lugar, buenas tardes. Nosotros en este punto nos vamos a abstener, porque obviamente No estamos en contra de que se reclasifiquen o se actualicen la clasificación y las partidas del programa LICAS, pero es una decisión de Gobierno y nosotros la respetamos. Nuestra excepción, ya lo dije muchas veces, lleva adelante la iniciativa, pero nos vamos a abstener. En ese sentido, yo que sí quería tratar algún tema en relación con este programa LICAS y la mina de Arnaón. Ya lo dije alguna ocasión y lo vuelvo a reiterar ahora, que nos preocupa en este sentido, y parece que en esta reclasificación en algunos aspectos va a contemplar el mobiliario de la mina de Arnaón. Nos preocupa que, a un año de haberse acabado las obras, la mina de Arnaón siga cerrada. Después de varios intentos por SADIN, la empresa que hizo la recuperación de la mina, también parece ser que a través de la alcaldesa se planteó al presidente del Gobierno que pudiera ser la institución, el organismo público, el organismo público, el que asumiera la gestión de este museo minero. Tampoco parece que fue a término esta propuesta. También conocimos por los medios de comunicación la propuesta de que el puerto de Avilés participara, al menos económicamente, en la gestión del museo, teniendo en cuenta que parece que también participa en el del Museo Marítimo de Luanco. Pero el hecho es que, a día de hoy, a un año de acabarse las obras, el enclave permanece cerrado. Entonces, volvemos a mostrar nuestra preocupación para que se dé cuanto antes, de la mejor manera posible y con el menor coste posible, lógicamente, para el ayuntamiento, puesto que la situación es la que es, que se pueda producir la apertura de esta mina histórica y emblemática, tanto para Castrillón como para Asturias, y que se ha recuperado, pero que hasta el momento parece que sigue cerrada, sin que haya perspectivas claras de cuándo se va a abrir. Entonces, queremos mostrar en ese sentido nuestra preocupación y mostrar el apoyo también en cualquier gestión que se pudiera hacer, en este caso, por ejemplo, con la empresa Unosa. Yo tuve algunos contactos, tanto con la presidenta como el director de diversificación, para ver si realmente la oferta que hacían podía negociarse y podía aminorarse el coste, etcétera. No digo que tenga que ser esa la única propuesta, pero, bueno, es una de las propuestas que hay sobre la mesa y sí yo creo que convendría que esta u otra se agilizaran para la puesta en marcha de esta iniciativa. Señor Tamargo. Bueno, nosotros, en este caso, vamos a votar a favor en relación a la reformulación de los importes, porque entendemos que el cuadro de financiación tiene que adaptarse un poco a la situación real y es muy difícil prever en un momento determinado en un proyecto que se adecue exactamente lo que se presupuesta con lo que, al final, se rejecuta. Si realmente es así, el cuadro lo que nos permite es recuperar parte de aquellos importes en aquellas partidas que habían sido ahorro para incorporarlas a otras partidas, como, por ejemplo, puede ser el mobiliario, y nosotros, a pesar de que no estamos de acuerdo con la forma en la cual se llevó a cabo el proyecto, porque no hay un estudio de rentabilidad previo para saber exactamente cuál es la rentabilidad que podía suponer para Castrillón esa inversión, sí que está claro que, una vez ejecutada y una vez solicitada la subvención, lo que no es lógico es que ahora se pierda parte de ella simplemente por no hacer una reformulación del cuadro. Bien, yo, sí, por responder al señor Quiñones, vamos a ver, no hemos pedido al puerto que participe en la gestión, hemos pedido al puerto que aporte dinero para sacar la gestión. La gestión, usted debería de saberlo, no se puede dar a dedo, ni a SADIN ni a nadie, la gestión tiene que sacarse a concurso. Ustedes, cuando se adjudicó la obra con todas las garantías, con mesa de contratación, con todo, se abstuvieron bien en su decisión, en la mesa de contratación y en el pleno, pero no comprendo ahora por qué a SADIN, a SADIN, a SADIN, con SADIN estamos todos encantados del trabajo realizado, del interés que demuestran en esa mina, pero, por favor, señor Quiñones, esto hay que sacarlo a contratación. Una cosa es que las empresas traigan un estudio de viabilidad, de costes, y otra cosa es que prevariquemos dándolo a dedo a nadie. Hay una ley, y es la ley de contratación, y hay que sacarlo a concurso. Es que no se puede dar a nadie a dedo. Y entonces, pues bueno, mire, aquí lo que acaba de decir el portavoz de foro, hay unas partidas en que no se han ejecutado, el importe no correspondía con la ejecución, sino que ha sobrado dinero, y desde luego lo que no vamos a hacer es perder dinero de los fondos FEDER, lo desviamos a la partida que queda, que es la de equipamiento inmobiliario, porque lo que no vamos a hacer es devolver el dinero y perder ese dinero. Es que es de cajón, es lógico. Es lógico porque además el ayuntamiento ya ha adelantado el dinero, y tenemos que recibir lo adelantado, y no podemos perder nada, nada de ese dinero. Y después decirle que sí, que estamos… Bueno, y en este ejercicio que viene, todo apunta y prácticamente, bueno, pues va a ser así, se va a abrir ya. Pero no se puede abrir todavía, puesto que la última certificación, estamos equipándola, y la última certificación de obra se ha mandado hace poco. La obra no está recepcionada, y mientras una obra no se recepciona, no se puede abrir. Y entonces hemos ido aplazando las certificaciones a nivel de la tesorería del ayuntamiento. Y es lógico esperar, y una obra sin recepcionarla, usted sabe que ni sacar la contratación, ni abrirla, ni nada de nada. Lo que no se puede es perder un dinero que ha quedado en algunas partidas, en unas ha ejecutado, ha sido mayor el coste de lo previsto, y en otras ha sido menor. Se hace una nueva reformulación y todos los sobrantes, pues se meten a la partida de equipamiento, porque no se puede perder ni un euro. Señor Garrido. Sí, buenas tardes. Es lógico que cada grupo político es muy libre en cualquier tema que se debate en el pleno de tomar la postura que crea conveniente, votar a favor, abstenerse o votar en contra. Y me congratula las preocupaciones que tiene el Partido Popular por el tema de la mina de Arnao, por el tema de la residencia de ancianos, pero chocan algunas cosas. Es decir, es muy fácil ponerse defensores de proyectos que han elaborado otros y los han ejecutado y que cuando precisamente ustedes gobernaban se lo habían olvidado de ellos o pretendían hacer otras cosas. Por ejemplo, con la residencia de ancianos. Y me digo esto porque salió en los medios de comunicación todavía el otro día. Ustedes ahí no pretendían hacer una residencia para nada, de Lera. En todo caso, eran terrenos para acceder a la empresa privada y que fuese una empresa privada quien hiciese esa residencia. Ahora les preocupa mucho que se abra o no se abra, etcétera. Bueno, lo mismo pasa con la mina de Arnao. Estuvieron gobernando siete años, ni se preocuparon de esa mina para nada, estaba prácticamente caída. Aunque usted va a decir seguro que ustedes fueron los que plantearon el tema ese de recuperación, etcétera. Pero quien ha hecho el proyecto LICAS, es decir, Fondos FEDER, que lo ha presentado y lo ha realizado, fue este equipo de gobierno. Y, lógicamente, es a este gobierno a quien más nos interesa que esa mina, ese museo, echa a funcionar. Y cuanto primero, mejor. Faltaría más. Lo hemos desarrollado nosotros y nosotros queremos echarlo a funcionar. Pero hay también una realidad. Los presupuestos de este ayuntamiento son presupuestos prorrogados, con lo cual no contemplaba partida y no la puede haber, ni la hay, que para, precisamente, abrir este museo. Por lo tanto, habrá que esperar al presupuesto del año que viene y contemplar una partida que permita abrir, como es debido, este museo, al margen de lo que decía la alcaldesa, que, lógicamente, aunque contemple esa partida, luego la adjudicación tiene que ser vía concurso. No puede ser de otra manera. En cuanto a la rentabilidad, yo no sé, posiblemente habría que hacer un estudio y a ver si era rentable un museo en Castrillón, de la minería, no era rentable, etcétera, etcétera. Pero yo entiendo que cinco millones que vienen para Castrillón de los fondos de las arcas europeas, yo creo que ya es rentabilidad bastante solo por el trabajo que han dado en el municipio durante esos años de trabajo, solo por recuperar una mina que estaba prácticamente abandonada y que iba a derruirse en cualquier día, y solo por recuperar unas instalaciones que también estaban prácticamente abandonadas. Es decir, solo con eso ya tiene rentabilidad suficiente. Otra cosa es que ahora consigamos desarrollar el museo, es decir, llevarla adelante el museo o no. Pero solo con esa rentabilidad ya tiene la rentabilidad suficiente la recuperación que se hizo de ese patrimonio que es nuestro, es histórico, de Asturias y yo creo que de toda España. Y que ya solo con eso, aunque estuviese cerrado, tuviera otro año, otro año más, porque este ayuntamiento no tuviese posibilidad económica de poder abrirlo, ya sería suficiente para hacer esa obra que se hizo. A mí lo que me preocuparía, yo creo que debíamos de intentar todo, por todos los medios, es que yo creo que es un tema muy importante, no solo para Castrión, sino para Asturias, y también me parece un poco absurdo, porque hay otros sitios donde tienen apoyos de que no tengan apoyo de ningún tipo. Es decir, bueno, a ver qué posibilidades tienen otras instituciones, sea el principal o el Gobierno Nacional, de apoyar una iniciativa como desarrolló este ayuntamiento, como el tema de la mina de Arnau, que yo creo que es una iniciativa muy importante para Castrión y para Asturias. Entonces, sería esa, ver cómo podemos buscar entre todos recursos para echar a andar ese posible museo. Yo creo que es lo que hay que hacer, más que ahora ponerse medallas, si fueron ustedes, si somos nosotros o quién es el que echa adelante eso. Sí, brevemente, señor Guiñones. Vamos a ver, señor Garrido, yo no me puse ninguna medalla, usted se la puso. Usted se la puso. Es que a ustedes no les parece bien nada de lo que haga el Partido Popular. Si no nos preocupamos por los temas, mal. Si nos preocupamos y preguntamos en la Junta General, peor. Es decir, aclárense, quiere decir, ¿qué política tendríamos que hacer? No se preocupe, ya sabemos nosotros la que tenemos que hacer. Y es preocuparnos, efectivamente, de los intereses de Castrillón. Mire, siempre dicen lo mismo. Dicen, en lo del Arnau siempre es recurrente. Es, el Partido Popular no hizo nada y el Partido Popular era una manta porque no pedía fondos FEDER. Esos son los dos discursos suyos. Mire, en lo primero, rotundamente falso. El Partido Popular fue quien consiguió la cesión, el convenio con Asturiana, gobernando el Partido Popular, para la cesión del Castillete. Y fue quien puso los primeros 600.000 euros de presupuesto municipal en el presupuesto de 2007 para iniciar el proyecto. Es cierto que el proyecto no contemplaba la recuperación de la mina, etcétera, etcétera, y que nosotros siempre dijimos que era positivo. Pero positivo no para ponerse medallas tampoco. Ya se lo dijimos muchas veces últimamente. Es decir, porque dicen, no, es que vinieron cinco millones y recuperamos una instalación. Bien, está bien, es emblemática, está bien. Bien, pero oiga, estamos pagándolo también. Y estamos pagando unos intereses como la Comunidad Europea, ya advirtieron los servicios de intervención municipal, paga tarde, tarde. Sabe, por ejemplo, que estamos con un factor, un préstamo de 1.900.000 euros desde el año pasado, utilizando 1.600.000 euros, unos intereses que no vamos a recuperar. Incluso cuando nos pague el... nos pague el completo el pago la Comunidad Europea. Luego, no todo es oro lo que relucen los fondos FEDER. Y después, bueno, podría plantearse si realmente era prioritario eso o había otras cosas más prioritarias. Pero bueno, eso está y nosotros siempre lo apoyamos y lo seguimos apoyando. Y tanto que lo seguimos apoyando que ofrecemos nuestra colaboración para colaborar en la medida que podamos en la apertura de la misma. Y dice la alcaldesa, no es que ustedes quieren darlo a SADIN. No, señor alcaldesa, no queremos darlo a SADIN. Si quien pidió el presupuesto a SADIN fue usted y quien llegó a un medio acuerdo para que se hiciera, si los costes eran razonables, era usted para hacer seis meses de pruebas. Si tengo... Vamos, eso es evidente. Tengo hasta el plan. Quiero decir, eso es así. Quiero decir, yo no digo que no haya que sacar a concurso las cuestiones. No digo que no haya que sacar a concurso las cuestiones. Es más, dije SADIN o otra cualquiera. Pero, en cualquier caso, tendrá que ser una empresa especializada. Y en el caso de SADIN estamos hablando de una empresa que es pública, filial de UNOSA, que además está especializada en la recuperación, entre otras cuestiones, de recuperación de las minas con fines turísticos y culturales. Y podría ser emblemático para ella y menos oneroso para el ayuntamiento esa explotación. Que ya digo que puede ser cualquier otro. También se bosquejó el que fuera el organismo público recrea. Evidentemente, en lo del puerto, ya lo dije. El puerto estaba pidiendo colaboración económica. Pero parece que nada de eso, de momento, ha dado sus frutos. Y ya digo, es decir, quien pidió el primer presupuesto para hacer un periodo de prueba de seis meses, y es evidente que iba a ser este año, se está dilatando en la recepción de las instalaciones, porque no hay con qué abrirlo. Es una cosa tan clara y evidente como el agua. De hecho, ya fuimos a visitarlo, solo falta el mobiliario. Ya lo fuimos a visitar toda la corporación y desde hace un año prácticamente está finiquitada la obra civil y pendiente solo del mobiliario. Entonces, no cuenten historias raras, porque las cosas son como son y son mucho más sencillas. Entonces, ya digo, si todos estamos en esa línea, el Partido Popular siempre está en la línea de apoyar todo lo que sea positivo para Castrillón. Igual que nos preocupa que la biblioteca siga cerrada, que el saneamiento sur esté como esté, todas esas cuestiones nos plantean y haremos, les guste o no, todas las gestiones para posibilitar que vayan adelante. Porque nosotros no queremos el cuanto peor mejor. Es decir, rentabilice después quien lo rentabilice. Las cuestiones que están en marcha o que deberían de estarlo y que son beneficiosas para Castrillón, nosotros las apoyamos y hacemos dentro de nuestras posibilidades las gestiones oportunas para que se realicen. Entonces, déjese usted de decirnos que si nos ocupamos, que si no nos ocupamos, porque ya lo sé, que a ustedes no les parece nada bien lo que haga el Partido Popular. Si no nos ocupamos, mal. Si nos ocupamos, peor. Entonces, olvídense, olvídense, porque yo también me olvido de su estrategia. Yo solo miro... Vaya terminando. Sí, ya acabo. La única estrategia que miro son los intereses de los ciudadanos de Castrillón. Y eso es lo que debemos de mirar todos y dejarse de medallas. Yo no me estoy poniendo ninguna medalla, pero sí usted se la puso. Pero sí usted se la puso. Entonces, no venga aquí a retratarnos lo que es su fotografía. Mire, no me venga retratando fotografías de cosas que, además, usted no sabe porque no estaba en la corporación. ¿De acuerdo? La cesión del Castillete quedó en marcha antes de la moción de censura y la llevaron ustedes a cabo. Como también antes de la moción de censura la aportación del plan de dinamización turística de la comarca de Avilés de la mancomunidad, la actuación que había elegido el ayuntamiento de Castrillón, estando nosotros en la alcaldía, eran 600.000 euros que nos tocaban, eran para la reparación del Castillete para que no se viniese abajo mientras ese proyecto se podía desarrollar. ustedes nada más llegar al Gobierno lo que hicieron fue retirar y además imponerlo en la mancomunidad retirar ese dinero del Castillete para hacer el centro de interpretación de raíces. ¿Sí o no? Yo no miento, señor Quiñones. Están los papeles y están las actas. Y no me diga no porque lo retrato en un segundo sacando las actas. El tema fue así, con lo cual no me cuente otras películas. ¿Intereses que no vamos a recuperar? Bueno, usted no sabe el rendimiento que va a tener la mina cuando empiece a funcionar ni el dinero que puede dejar al Ayuntamiento. Usted no lo sabe todavía. Usted ya está alarmando como siempre. ¿Usted sabe el dinero o el éxito o el fracaso que puede tener? Yo no lo sé, pero usted tampoco. Después de un año de prueba sabremos si la mina y las visitas dejan un dinero al Ayuntamiento o dejan pérdidas. Pero hasta entonces no lo sabremos. Hasta entonces no. Y las cosas y el rendimiento de las cosas se ven cuando empiezan a funcionar y cuando llevan un tiempo. No cuando llevan un mes ni dos, sino cuando llevan un tiempo. Veremos si es rentable y si se recupera todo eso y más a lo largo del tiempo. yo no pedí a SADIN una oferta para dárselo, yo pedí varias ofertas, varios estudios de viabilidad a SADIN y a otras empresas que he recibido, a otras muchas, para tener una idea, para sacar pliegos y para sacar después a concurso. Y ustedes que ponen ahora a SADIN por las nubes, comprendo entonces como antes y vamos a hablar clarito, el consejero de SADIN era nombrado por el Partido Socialista y entonces ustedes llegaron hasta abstenerse en la mesa de contratación con todas las garantías. Ahora, como es nombrado por el Partido Popular, pues ahora SADIN es el dios. No, es que es así, señor Quiñones, es que basta leer las actas de antes y de ahora. Y no, mire, SADIN sigue siendo la misma y sigue siendo una magnífica empresa que hizo un magnífico trabajo en Arnau y en su recuperación y además en su divulgación. Pero lo mismo que ahora, antes. No porque haya cambiado el consejero y ahora sea del Partido Popular. Siguen siendo los mismos profesionales que es lo que usted no valora. Parece que todo depende de cómo funcionen por el que sea el consejero de un partido o de otro. No, señor Quiñones, no, no. SADIN sigue siendo la misma empresa ejemplar como lo fue en esa recuperación, no sé en otros temas, pero lo que hemos visto de ellos, Almadén, etcétera, ejemplar. Y daba igual que el consejero fuera antes del PSOE que ahora del PP. Supongo que no interferirá en eso y sus profesionales seguirán siendo absolutamente los mismos. entonces no me vale ese baile dependiendo de quién esté a la cabeza porque es poner también en cuestión el bien hacer de sus técnicos y de sus trabajadores. No, no es así. Y luego le preocupa mucho todo lo de Castrillón pero todavía recuerdo sus declaraciones defendiendo el que desaparezca la partida en los presupuestos estatales de teleasistencia. Parece ser que nuestros usuarios de teleasistencia no le preocupan tanto. Doscientos y pico que tenemos. Bien, votos a favor. Ocho, Izquierda Unida, tres partidos socialistas, tres foros, uno no ha escrito. Votos en contra, abstenciones, cinco partidos populares. Bien, queda aprobado por mayoría. Siguiente punto, expediente 1809 barra 2012, adhesión a manifiesto aliados por la infancia, ratificación, resolución de alcaldía. Dictaminado por la Comisión Informativa de Bienestar Social y Consumo en sesión celebrada el día 26 de noviembre de 2012, la propuesta que se eleva al pleno es la adhesión que ya había sido resuelta o propuesta por resolución de alcaldía al manifiesto, cuyo contenido íntegro transcribe el dictamen y cuyos compromisos paso a relatar. En primer lugar, realizar todos los esfuerzos posibles para promover los programas de acción a favor de la infancia y la familia, prestando especial atención a los colectivos más vulnerables y en situación de riesgo de exclusión social. Los ayuntamientos, como administraciones más cercanas a los ciudadanos, fomentarán la cooperación a favor de los derechos y el bienestar de los niños y niñas, convocando para ello a la ciudadanía y al conjunto de agentes sociales y económicos, públicos y privados. Sin detrimento de sus competencias y responsabilidades, las administraciones locales actuarán, junto con otras organizaciones, como agentes mediadores y facilitadores de la colaboración social y la cooperación internacional, orientando los esfuerzos hacia objetivos y acciones en defensa de los derechos de la infancia, prevención de la pobreza y atención a la población más necesitada. Para que esta iniciativa de solidaridad de la sociedad civil pueda llevarse a cabo, UNICEF España y la Federación Española de Municipios y Provincias se comprometen a desempeñar conjuntamente y de mutuo acuerdo una labor de comunicación y coordinación que facilite su eficaz desarrollo. Se propone dar traslado de la presente resolución a la Federación Española de Municipios y Provincias para su conocimiento. ¿Alguna intervención? ¿Votos a favor? Unanimidad. Siguiente punto, 4.2, expediente 2.438 barra 2001, declaración institucional en relación con la celebración del Día Internacional de la Lucha contra el SIDA. El asunto, igualmente dictaminado por la Comisión Informativa de Bienestar Social y Consumo en fecha 26 de noviembre de 2011, lo que propone es la adhesión o la ratificación de la declaración institucional en relación con la celebración del Día Internacional de la Lucha contra el SIDA, cuya manifestación se contiene en los siguientes puntos. En primer lugar, mostrar el apoyo institucional y solidaridad con todas las personas portadoras del VIH o afectadas y o afectadas por el SIDA, así como su disposición para luchar contra la expansión de la pandemia. En segundo lugar, reafirmar el compromiso con la política de prevención en combinación con las estrategias de reducción de riesgos y daños con la información epidemiológica disponible y las nuevas estrategias fundamentadas en la evidencia científica que demuestren su efectividad para poder lograr el objetivo de controlar la epidemia. En tercer lugar, promover y fomentar la realización de actividades en los centros educativos y en el ámbito asociativo del municipio, al objeto de promover el conocimiento del VIH-SIDA, sus medios de transmisión, el respeto y solidaridad con las personas portadoras y el conocimiento de los mecanismos de preservación del contagio. En cuarto lugar, colaborar con todas aquellas entidades que entre sus objetivos tengan la promoción de la salud, la prevención de conductas de riesgo, así como la difusión de información sobre infecciones de transmisión sexual, en concreto el VIH-SIDA. En quinto lugar, coordinar a nivel local las diversas actuaciones relacionadas con el VIH-SIDA que desarrollen las Administraciones Públicas, ONG, asociaciones y demás entidades para la adopción tanto de medidas preventivas como para la asistencia y el acceso a los tratamientos adecuados, así como en el desarrollo de campañas de concienciación y sensibilización social. Finalmente, el Ayuntamiento de Castrillón desea hacer un llamamiento a toda la ciudadanía para que empleen los medios necesarios para evitar la transmisión de esta enfermedad, así como para eliminar y rechazar cualquier conducta discriminatoria o que genere marginación de las personas afectadas por el VIH-SIDA. Asimismo, en el edificio consistorial donde hará este día un lazo rojo que recordará el significado de esta conmemoración a toda la ciudadanía. También, el Ayuntamiento de Castrillón apoya públicamente la celebración de la cadena humana que tendrá lugar el día 1 de diciembre a las 20 horas desde la Escalerona, en Gijón, hasta la plaza del Ayuntamiento de esa localidad organizado por el Comité Ciudadano Antisida de Asturias e invita a toda la población a que se sume a dicha iniciativa ciudadana en muestra de su solidaridad. Ese es el manifiesto. ¿Alguna intervención? ¿Votos a favor? Unanimidad. Siguiente punto, 5.1, manifiesto del Consejo de la Mujer de Castrillón. Maica. Bueno, lo primero, gracias por dejarme leer el manifiesto porque para mí, que además soy una feminista convencida y practicante, pues es un orgullo y gracias a Yasmina por cederme el momento, como se suele decir. Bueno, el Consejo de la Mujer del municipio de Castrillón anima a toda la ciudadanía y instituciones, organizaciones, asociaciones, empresas, medios de comunicación, etcétera, a unirse al rechazo contundente a la violencia de género. Todos y todas debemos plantarle cara a la violencia de género que empobrece nuestra sociedad. La violencia de género no es un problema de las mujeres, es un problema de todos, hombres y mujeres. Los malos tratos no son un asunto privado, es un problema social que se combate con la tolerancia cero ante cualquier comportamiento machista. El Consejo de la Mujer, en representación de todas las personas que conforman nuestro municipio, volvemos a condenar en este año 2012 cualquier tipo de violencia contra las mujeres y los y las menores que viven la violencia en sus hogares, no admitiendo ningún tipo de justificación y expresando la mayor de las repulsas. En lo cotidiano se siguen vulnerando derechos fundamentales de las mujeres, viéndose afectada su dignidad y su libertad mediante las prácticas violentas que las mujeres sufren cada día solo por el hecho de serlo. La violencia de género constituye un problema de carácter mundial, un atentado contra los derechos humanos y la dignidad de las personas que impide a nuestra sociedad continuar avanzando por la senda del bienestar y del progreso social que deseamos. Con cada víctima hay familias enteras devastadas por el sufrimiento. En los últimos años, desde todos los ámbitos se ha adoptado un papel activo para erradicar la violencia que se ejerce contra las mujeres, fomentando cuantas medidas fueran necesarias para apoyar a las víctimas y encontrar una solución definitiva a este problema, lo que ha supuesto un avance significativo en la concienciación y sensibilización social ante este tipo de violencia. Así, se han aprobado leyes innovadoras y de gran importancia en materia de igualdad y de prevención de violencia sexista. Se han activado recursos de atención, apoyo y orientación para las mujeres víctimas de la violencia de género y día a día se ponen en marcha medidas y programas que impulsados por las asociaciones de mujeres y promovidos por instituciones públicas pretenden erradicar estas conductas discriminatorias y violentas. Aún así, los avances alcanzados no han conseguido acabar con esta lacra social que en lo que va de año ya se ha cobrado la vida de 43 mujeres a manos de sus parejas o exparejas. Tampoco debemos olvidarnos de los y las menores, los hijos e hijas de las mujeres víctimas de esta violencia que en ocasiones pierden la vida a manos de sus padres. Este año 2012 el grito debe de ser mayor porque la violencia de género está cayendo en el olvido. España ya ha retrocedido a 14 puestos en el índice del Foro Económico Mundial, 14 puestos que se traducen en un récord de pasos atrás. Cada día las mujeres españolas tienen más dificultades para tener un empleo, para hacer compatible su vida laboral y familiar, para acceder a la educación, la sanidad, a la asistencia jurídica o a la atención social, para ejercer sus derechos sexuales y reproductivos para incorporarse a los espacios de participación y toma de decisiones. Podemos afirmar que los recortes en políticas de igualdad y campañas de sensibilización social están poniendo en situación de riesgo a las mujeres y con ellas a sus hijas y a sus hijos. Desde el año 2011 el presupuesto del Gobierno del Estado para la prevención integral de la violencia de género se ha visto reducido en un 27%, más de 8 millones de euros. En los presupuestos para el 2013 incluso el Gobierno ha recortado en un millón de euros los programas de asistencia social para mujeres víctimas y menores expuestos a la violencia. El Observatorio de Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial ya ha hecho una seria advertencia. Los recortes son responsables de que muchas mujeres retiren la denuncia, puesto que se encuentran en una situación de desprotección tras presentarla. Por tanto, debemos seguir insistiendo pues creemos necesario reiterar nuestro compromiso con las víctimas e insistir en nuestra determinación hasta lograr erradicar una violencia que no cabe en nuestra sociedad. Es urgente reaccionar ante los indicios de un maltrato, haya o no denuncia. No debemos minimizar los riesgos porque sabemos que muchas mujeres asesinadas nunca han denunciado, que los y las menores asisten mudos e impotentes y acaban sufriendo las secuelas de la violencia sin llegar a expresar lo que han visto y vivido en el seno de sus hogares. Este problema que atenta contra los derechos humanos debe ser abordado desde una perspectiva integral por todos los agentes involucrados en el mantenimiento de la violencia de género, en el tratamiento de la violencia de género. Todos y todas debemos hacer oír nuestra voz solidaria con las víctimas. Debemos transmitir a la sociedad que está obligada a reaccionar ante esta brutalidad que es legítimo y moralmente incuestionable responder de forma inequívoca ante las situaciones de violencia y degradación de las mujeres. Es, por tanto, un trabajo de transformación social intenso y cotidiano el que tenemos por delante en todas y cada una de las esferas en las que nos movemos para que el 25 de noviembre deje de ser una fecha de necesaria reivindicación. La violencia de género desaparecerá cuando las mujeres dejen de ser ciudadanas de segunda y participen de forma igualitaria en esta sociedad. Desaparecerá cuando dejen de estar a la cabeza de las cifras de pobreza, de las listas de desempleo, de sufrir la infravaloración de sus trabajos y los problemas de conciliación de la vida personal, familiar y pública. Desaparecerá cuando se deje de usar su imagen como un objeto de consumo, cuando sus palabras se oigan con el mismo volumen que se escuchan las de los hombres, y cuando se las nombre y visibilice en todos los espacios sociales. Desaparecerá cuando los hombres se sumen con vehemencia y hagan suyo el objetivo de la igualdad. La lucha contra la violencia de género es una tarea común. Hay que unar esfuerzos y compromisos si queremos que la violencia de género desaparezca. El Consejo de la Mujer de Castrillón tiene el convencimiento que sólo a través de una responsabilidad compartida entre el conjunto de la ciudadanía y los poderes públicos podremos erradicar definitivamente esta terrible lacra social. Tan sólo, asumiendo una responsabilidad individual, podremos forzar su desaparición y, por ende, contribuir al progreso social. Por todo ello, asumimos nuestro compromiso personal y colectivo de trabajar con todo tipo de violencia, denunciando las agresiones, apoyando a las víctimas, no permaneciendo en silencio ante la violencia y transmitiendo a las generaciones futuras el respeto a la igualdad de mujeres y hombres. La prevención y la sensibilización son fundamentales para conseguir la complicidad de la sociedad y del entorno, como son imprescindibles para que las mujeres puedan reunir fuerzas suficientes y afrontar la denuncia de la violencia que sufren. La prevención es el inicio del camino para salir de la violencia y, a partir de aquí, las Administraciones públicas deben poner en marcha todos los recursos necesarios para proteger y apoyar su decisión. Defendemos proporcionar a nuestros hijos e hijas una educación que favorezca las relaciones recíprocas, el reconocimiento de la autonomía de la otra persona y el entendimiento de una relación como una sucesión de acuerdos entre personas. Y suscribimos este manifiesto contra la violencia de género con el que queremos dejar constancia de nuestro compromiso social por los buenos tratos, que debe ser conjunta contra cualquier acto que atente contra la integridad y dignidad de la mujer y defender una sociedad justa e igualitaria en la que mujeres y hombres podamos participar equilibradamente en todos los ámbitos y tomar conjuntamente las decisiones que nos afectan. Clara Campamor decía he acusado a las injusticias porque no quiero que mi silencio las absuelva. Gracias. Muchas gracias. pasamos al siguiente punto expediente mil ochocientos cuarenta y tres barra dos mil doce grupo municipal partido socialista concejal no adscrito y grupo municipal de izquierda unida moción sobre el mantenimiento del programa de teleasistencia domiciliaria en los municipios asturianos. Se da lectura a la propuesta de acuerdo contenida en la moción. El Ayuntamiento de Castrillón insta al Consejo de Gobierno a dirigirse al Gobierno de la Nación a fin de que recupere el programa de colaboración con los ayuntamientos dotándolo de financiación a través de la FEM Federación Española de Municipios o Provincias o la fórmula que considere oportuna para la prestación del programa de teleasistencia domiciliaria que tenían concertado desde 1994. Igualmente, se propone dar traslado del acuerdo que se adopte al Gobierno regional como a la Junta General del Principado de Asturias. Intervenciones. Señor Quiñones. Bien, el Partido Popular se va a oponer a esta moción y nos vamos a oponer porque creemos que es una moción completamente desenfocada. Es decir, si hacemos un poco de historia, en el año 93 se firmó un convenio entre el Instituto de Migraciones y Servicios Sociales, el IMSERSO, dependiente de la Administración Central y la Federación Asturiana de Municipios para implantar el programa de teleasistencia domiciliaria. Pero es cierto que años después, cuando las autonomías fueron asumiendo todas las competencias en servicios sociales, el IMSERSO mismo llamó la atención reiteradamente al Estado de que esa no era su competencia y, lógicamente, no debería de financiarla. Bien, es más, el Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias en su artículo 10, apartado 27, dice que ostenta competencias exclusivas el Principado de Asturias en asistencia y bienestar social. Que hay una ley que desarrolla ese principio en 2003 de la Ley de Servicios Sociales que en su título sexto dice que esos servicios serán financiados por los presupuestos generales del Principado de Asturias, los presupuestos de los ayuntamientos, las aportaciones de las personas usuarias y algunas aportaciones económicas que pudieran estar destinadas a ese fin. Quiere decir, entonces, llama la atención, llama la atención muchísimo que la institución que tiene las competencias en este tema no pusiera un duro hasta ahora, pero en la moción se le limite decir que se le comunica que se le pida al Estado que pague su competencia. Vamos, me parece un poco de desenfoque del tema. Si estamos hablando de las competencias impropias, de que cada institución, cada nivel competencial debe estar radicado en su organismo correspondiente, su institución correspondiente, parece casi escandaloso, por no llamarlo maniqueo y sectario, que una competencia que es del Principado de Asturias, que lo recoge la Ley de Servicios Sociales, que lo recoja su Estatuto de Autonomía, que resulta que se le deje a la Administración que tendría que financiar este programa, como otros muchos más, pues se le deje exenta y se le pisa del Estado, quizás porque gobierna el PP, quizás, quizás porque gobierna el PP, era como lo de… era como lo de… no, no, oiga, porque esta es una posición del Partido Popular en toda España y la mayoría de las comunidades autónomas, la mayoría de las comunidades autónomas están gobernadas, afortunadamente, por el Partido Popular. Entonces, el Partido Popular está en una posición estatal, o sea, que lo dice aquí, lo dice en Valencia, pero ustedes no escurran el bulto, no escurran el bulto, pero es que podrían decir, para lavar un poco la cara, decir, bueno, pues que el Estado colabore, pero que el Principado ponga el dinero, también, que es su competencia, pues no, la competencia es del Principado, pero que la financie el Estado y, en su caso, la Federación Española de Municipios. Vamos, yo no sé cómo llamar a esto, era como lo decía la alcaldesa de Sadín, decía que yo era el maniqueo, yo creo que es ella, antes Sadín le valía para todo porque gobernaba el PSOE, ahora Sadín no le vale para nada porque gobierna el PP. Pero bueno, es igual, lo mismo, lo mismo, lo mismo es ahora. Oiga, perdone, 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 si usted no escucha bien es su problema, pero no ponga, no se le ocurra poner en mi boca cosas que yo no he dicho, he dicho que para mí Sadín, antes como ahora, igual de profesional. Dijo de mí, de mí, dijo que yo antes la denostaba, cosa incierta, porque era el PSOE y ahora la lavo porque es el PP, cosa incierta, es todo lo contrario, lo que ha hecho usted, lo dijo de mí, lo dijo de mí y ahí costanazas, o lo van a negar, si hay público aquí delante. Que lo recuerda porque no está amnésico. No, no, es que ahí están las actas cuando se abstuvieron porque era Sadín, porque no estaba claro para ustedes. No, porque el secretario y el interventor ponían objeciones. Por favor, no me interrumpa. Y no me levante la voz, no me levante la voz, no se le ocurra levantarme la voz. Usted, ahí están las actas, todo lo que dijo cuando tuvimos que votar la adjudicación a Sadín. Y también están las actas de la mesa de contratación. El que cambió de criterio y de opinión fue usted, no yo. Yo acabo de decir que para mí Sadín antes como ahora. Igual. Siga. Sigo. Prosigo. Después de la interrupción. Entonces, no tengo mucho más que decir. Oiga, si casi nosotros podríamos incluso por lo menos abstenernos o apoyar incluso si dijeran que la autonomía que es donde radican las competencias tiene que poner el dinero. Pero, ¿cómo es esto? Que la que tiene las competencias se le comunica oiga, señora autonomía, lo dice aquí con todas sus letras además. No tienen empacho. Dar traslado a la Junta General del Principado a la autonomía. Oiga, que pedimos dinero para que financie lo que es su competencia. Oiga, pero ¿hasta dónde podemos llegar con la falta de seriedad y rigor? ¿Hasta dónde podemos llegar? Y esta es una posición del Partido Popular aquí y en Valencia que gobierna el Partido Popular la autonomía y en Castilla-La Mancha que gobierna la autonomía el Partido Popular. No es una postura aquí porque gobierna el Partido Socialista. Sin embargo, sí lo es la suya. Si lo es la suya que gobiernan en Oviedo con el apoyo de Izquierda Unida resulta que lo que tienen que financiar ustedes es que lo pague el Estado. Que lo pague el Estado. Pero ¿hasta dónde podríamos llegar con la falta de rigor y seriedad en estas cuestiones? Estamos hablando todo el día de las competencias impropias, de lo que gastan los ayuntamientos en competencias que son impropias. resulta que cuando una competencia se le quiere asignar a quien tiene que desarrollarla y que tiene que financiarla ustedes dicen no, que la pague el Estado. Nosotros le comunicamos al Principado que le vamos a decir al Estado que la pague. Oiga, ¿cómo vamos a apoyar esto? ¿Cómo vamos a apoyar esto? ¿Por qué no eliminó la partida? No lo vamos a apoyar, lógicamente. ¿No era la misma competencia? Señor Tamargo. Bueno, yo la verdad es que no iba a intervenir en este punto. Vamos a votarla a favor porque a nosotros lo que nos preocupa no es otra cosa que tener honestidad política. La honestidad política significa que cuando el fin es bueno, independientemente de quién lo proponga o cómo se proponga, hay que apoyarlo. Entonces, yo creo que nosotros estamos perdiendo el horizonte porque si resulta que se lo reclamamos a un partido el contrario dice que no y si se lo propone al contrario pues es viceversa. Cuando realmente el fondo de la cuestión es que las personas necesitan teleasistencia y que esa teleasistencia sea quien sea el que lo tenga que pagar, hay que apoyarla. Buscar justificaciones a través de bueno, pues de artículos y todas estas cuestiones no soluciona el problema de las personas que realmente lo necesitan. Lo único que he hecho en menos en falta y a eso sí que tengo que estar de acuerdo con el Partido Popular aunque ellos votaron en contra en su momento es que es digamos una moción un poco parcializada ¿no? Porque la teleasistencia igual que la educación los servicios sociales o la sanidad son temas vitales para un estado y el bienestar y sin embargo estamos viendo que en el Principado pues estas cosas se olvidan. Por eso nosotros echamos de menos en falta por lo menos lo que dije al principio honestidad política apoyando todas aquellas cosas que son buenas no que son partidistas sino que son buenas y rechazando aquellas que son malas aunque sean también partidistas Señor Garrido y después señor Galán Mire nosotros como grupo municipal es cierto que nos ponemos medallas solo y exclusivamente las que nos corresponden solo no queremos medallas ajenas usted coge las suyas y las de los demás y es cierto que no nos gusta nada de lo que dice nada ni de lo que hace faltaría más me imagino que ese sentimiento es recíproco me imagino a lo mejor a ustedes les gusta lo que hacemos nosotros a nosotros particularmente no nos gusta ni lo que dice ni lo que hace historias raras no las contamos nosotros las cuentan ustedes pero que no están hablando durante la existencia si es que lleva 18 años dando ese servicio al Estado 18 años gobernando el señor Aznar 8 años lo mantuvo haberlo quitado ahí 18 años es decir no es un servicio nuevo y que ahora alguien pretenda cargar ese servicio sobre las arcas del Estado no, no es un servicio de 18 años que ahora lo quitan de noche y con alevosía porque lo quitan en noviembre para el día uno no da tiempo a hacer nada a ver lo que dice en enero de este año de 2012 oiga solo el Estado va a financiar este año tienen un año para que arreglen las cuentes no, no en noviembre que es que hay que sacarlo a concurso es que ni da tiempo a hacer los pliegos es de vergüenza ajena usted defiende los intereses de Castrión no me lo creo porque 250 usuarios de tal existencia son ciudadanos de Castrión y usted hace dos años le preocupaba mucho el tema de la tal existencia me preguntaba que cuánta lista de espera tenía claro quizá en aquel tiempo en Estado español gobernaba el Partido Socialista y mire el plan concertado esas tres bandas lo financian el gobierno nacional las autonomías y los ayuntamientos y entre ello va este tema y recortes ustedes lo que sucede es que ustedes justifican todas las medidas que toma su gobierno a nivel nacional todos los recortes incluido este que afecta concretamente a personas y luego critica los recortes que hacemos en Castrión de temas que afectan lógicamente a la vida cotidiana del ciudadano pero que no afecta directamente a su economía como puede ser la limpieza viaria o como puede ser el recorte alumbrado usted critica eso porque a sacar municipales no nos permite más que llegar a ese sistema y usted justifica el recorte de transistencia nada más exclusivamente porque fue lo que en la prensa en función de la posibilidad económica que tiene el Estado fue su argumento dice bueno a nivel del Estado no hay posibilidad económica y lo ve bien que se quite eso no daba argumento ninguno de que esa competencia tiene que ser eso vayamos a competencias ustedes dan las competencias pero no dan el dinero hagan la reforma de la economía local que corresponde hagan esa reforma de una vez y luego den las competencias que corresponde a cada una pero ustedes meten el trabajo y le dan el dinero y luego encima pretendemos subir tasas e impuestos y lo critican también pretendemos hacer rebajas en algunos sistemas porque no queda otro y también lo critican es que ustedes lo critican todo aquí y claro apoyan todo lo que hacen sus compañeros en Madrid y eso eso sí que es historias para no dormir eso sí que es ciencia ficción eso sí son historias raras y eso las hace usted no yo cierre el micro por favor señor Galán buenas tardes bueno el servicio de teleexistencia como todo el mundo sabe era un servicio público era porque ya no lo va a ser con la finalidad de mejorar la atención a la gente mayor sobre todo a las personas que tienen enfermedad o alguna discapacidad y era un servicio que este ayuntamiento daba gratis porque una parte la ponía al principado y otra la ponía el ayuntamiento aquí en Castellón hay ahora mismo 200 señor ya les contestaré lo que antes me dijo le voy a aclarar alguna cosa que a lo mejor desconoce en este ayuntamiento hay 250 personas de teleexistencia que hasta ahora es servicio gratuito veremos ahora cómo vamos a atender a estas personas sin un euro de subvención el gobierno del partido popular como todo el mundo sabe retiró de los presupuestos de 2013 un millón trescientos mil euros a los ayuntamientos que por cierto el señor ministro Montoro dijo que era el mejor presupuesto social desde que se había iniciado democracia lo dijo públicamente y ahora le quiero aclarar alguna cosa que dijo las competencias autonómicas es que el principado tiene que subvencionar la teleexistencia está confundido el principado lo que tiene que subvencionar son las ayudas subvencionar la ley de dependencia que por cierto este año va a invertir dos millones de euros esas son las competencias del principado no la teleexistencia como dice usted la teleexistencia la tiene que poner la puerta el gobierno precentral no mueva la cabeza si no diga usted donde dice ahí que esta es la existencia la que tenga el tema de la teleexistencia o el servicio de la teleexistencia quien lo tiene que asumir digámoslo ahí si en ese artículo que dice usted aparece algo de eso digámoslo de eso y por lo que veo también defiende los intereses de los ciudadanos de Castellón tanto que dijo antes y quiso insumbrar que defendía los intereses de Castellón de sus ciudadanos vaya como los defiende en este tema los defiende muy bien vaya usted a una casa que tenga una gente necesitar que esté sola y luego que se quiten el servicio de la asistencia vaya a explicarle usted a ver cómo se lo quita o que lo tenga que pagar desde luego que el Partido Socialista va a apoyar la moción y va además a apoyar cualquier iniciativa que tome el equipo gobierno en el tema de solucionar aunque sea gratis o haciendo bonificaciones para poder ayudar a esta gente que tenemos en este municipio por lo tanto yo creo que el Partido Popular está fuera de lugar usted puede justificar lo que quiera puede decir lo que le parezca pero la realidad es la que tenemos ahora mismo aquí que ustedes han quitado un millón trescientos mil euros a los instrumentos de España y al foro digo que le gustaría que vea que aparecies aquí el tema de sanidad y educación ya vinieron aquí este pueblo mociones de sanidad y educación que todo el mundo apoyó por cierto y los servicios sociales pues viene una hoy por lo tanto yo creo que llevamos ya unos meses con mociones de recortes trayéndose a este pleno ¿no? Brevemente Bueno vamos a ir del último al primero que habló mire señor Galán dice que ¿de dónde saco que es competencia del Principado? Pues del Estatuto de Autonomía del Principado se lo leo otra vez son competencias exclusivas según el artículo 10 apartado 27 del Principado de Asturias la asistencia y bienestar social y hasta donde yo sé la teleasistencia es un servicio pues no será de urbanismo será de urbanismo según su concepto tan extraño de la política a veces mire voy a darle más ideas voy a darle más ideas mira usted que está tan preocupado porque van a pagar o no van a pagar no sé si van a poner ustedes la tasa o no la van a poner mire creo que en el servicio de teleasistencia aquí se gastan sobre 40.000 euros para 220 personas mire pues con que esté cumpla su palabra de que el Principado nos aporte los 27.000 euros pública además para el telecentro de Salinas ya tendríamos ahí tendríamos ahí solo ya gran parte gran parte y podría seguir siendo gratuito el servicio de teleasistencia cumpla su palabra y además le aplaudiré le aplaudiré pero yo en eso no me olvido eh yo me recuerdo muy bien su intervención enfatizando en aquel momento de que inmediatamente que el Principado estuviera gobernado por el Partido Socialista vendría a la subvención otra vez pues está a tiempo está a tiempo están negociándose los presupuestos del Principado que venga esas 27.000 euros de los 40.000 ya queda muy poco ya queda muy poco ya queda nada le estoy dando ideas eh para que no diga que yo digo y no digo y dejo de decir ¿de dónde me baso? en la ley en el estatuto de autonomía que lo dice con claridad y rotundidad y de encima le estoy dando ideas para que no tengan que cobrarlo estoy dándole ideas para que no tenga que cobrarlo simplemente que cumpla su palabra dice usted y es que el señor Montoro dijo que era el presupuesto más social pues mire entendido desde el punto de vista donde lo dijo y lo dijo bien claro ríase ríase y cuando vuelva la calma ya se lo explico mire si deduce la partida del servicio de la deuda de los presupuestos generales del Estado eh que son 39.000 millones si deduce esa partida el 63% del presupuestos generales del Estado de este año se destinan a gasto social que es el porcentaje mayor destinado a gasto social de todos los presupuestos generales del Estado ¿qué pasa? que al haber recortes que al haber recortes en todos los lados incluido aquí incluido aquí porque parece que donde gobierna la izquierda no hay recortes también hay recortes también hay recortes ¿qué pasa? que al reducir el volumen global pues hay que reducir algunas partidas obviamente incluso de la política social pero quieranlo o no el 63% deducido el servicio de la deuda de los presupuestos generales del Estado se destina a gasto social es el mayor porcentaje de cualquier presupuesto de los últimos años incluidos los del señor Zapatero que se destina a ese porcentaje es fácil de explicar es fácil de explicar y de entender si no se utiliza la demagogia bien yo no voy bueno sí pero voy terminando espere que vaya terminando bueno en relación a lo que dijo el señor el señor Garrido bueno pues no sé muy bien qué decirle quiere decir ya le digo quiere decir yo no voy a hablar pero si podemos hablar de mil ahorros que podrían hacer para destinarlo a eso y no voy a insistir en los 500.000 euros que vamos a tener que pagar a la empresa Fran Asesores que nos podía financiar diez años el servicio y en y en cuanto a otras cuestiones entre otras cuestiones es evidente que hay crisis y hay crisis para todo y yo algunos aspectos de los recortes los entiendo lo que yo no entiendo es porque no se hacen recortes en otras cuestiones en personal que está redundante etcétera 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 que tenemos en la mancomunidad que solo con quitarlo ya podríamos financiar también este este programa y que no sé muy bien qué hace allí porque si no hay proyectos ni públicos ni privados no sé qué informes medioambientales está haciendo y lo tenemos allí a sueldo etcétera etcétera está repitiendo lo mismo usted es la que se repite interrumpiéndome es que yo puedo interrumpirle es que yo puedo interrumpirle cuando quiero no debe creo yo no no mire el reglamento la que dirige el pleno soy yo ¿puedo acabar mi intervención? acabar le he dicho acabar bien y acabo con el señor Tamargo el señor Tamargo practica un un remedio de adanismo de lo que practicaba el señor Zapatero dice ella dice o de ONG en política dice lo que es bueno lo que es bueno pues lo apoyamos oiga ¿cómo que lo que es bueno lo apoyamos? yo también apoyaría darle un sueldo a todos los a todos los parados de Castrillón apoyaría mil cosas pero desgraciadamente los recursos son los que son son los que son y están radicados donde están dice él y después me dice él que yo alucino en colores dice él no sé dónde saca usted de un artículo por ahí que la competencia es del principado oiga pero pero que me dice primero un adanismo decirle repartir dinero como si esto fuera el maná y después me dice que es que no sabe de dónde saco yo la competencia como una anécdota o sea que la competencia exclusiva es del estatuto de autonomía es del es del principado y usted dice que como como si fuera no sé una aportación de un de unas de estos que protestan siempre las comunidades vecinos que pusieron allí una postra oiga es que estamos hablando del estatuto de autonomía que dice que la competencia exclusiva de servicios sociales y esto insisto no es de urbanismos de servicios sociales es de la autonomía entonces oiga habrá que ser un poco serios porque le presentan cualquier cosa y como es bueno y reparte dinero pues yo lo apoyo oiga no oiga no que eso es muy fácil pero aquí estamos para algo más aquí hay que a veces tomar decisiones impopulares y el partido popular lo está tomando no por gusto sino porque son imprescindibles va terminando ya acabo más bien acabé bien así me gusta bueno vamos a ver yo por empezar por lo último usted no sabe lo que hace el técnico de medio ambiente de la mancomunidad no me extraña después de un año y pico tomó posesión usted el otro día tomó posesión de su puesto en la mancomunidad claro no me extraña después de año y pico va usted a la mancomunidad a tomar posesión tantas ganas que tenía de entrar entonces claro así no me extraña que no sepa lo que hace pero es que es curioso además que diga eso cuando todavía esta semana salta la noticia de que el padre del presidente de la comunidad de Madrid con 86 años está colocado de asesor en el Senado eso es a dedo el hermano es director de estudios comerciales de la empresa pública Mercasa la hermana es diputada en la asamblea de Madrid la cuñada es vocal en la caja en Caja Madrid de Cibeles los hijos de Aguirre están colocados el marido de la señora Cospedal el de Soraya la hermana de la concejala de no sé qué del ayuntamiento de Madrid etcétera 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 ustedes prometieron acabar con el paro pero de los suyos desde luego y luego viene a pedir explicaciones a los demás y tienen asesores por todos los sitios colocan a sus familias cargos de confianza mansalva y luego viene aquí con miserias usted tiene una política aquí porque está en la santa oposición y tiene otra política para defender y mire lo que no es defendible no es defendible se entera porque por lo menos el presidente suyo del partido popular de Extremadura tiene bastantes más narices para decir esto sí y esto no y con esto estoy de acuerdo y con esto no estoy de acuerdo es que porque lo digan mi jefe yo no tengo que estar de acuerdo con todo o es que yo soy tonto o de pensamiento plano es que no tengo opinión y criterio para enfrentarme sea de mi partido o sea del partido de su santa abuela vamos hombre un poco de dignidad también y de tal y usted me saca aquí el telecentro pues mira a mí el telecentro al lado de teleasistencia no me preocupa un peine porque teleasistencia telecentro hay en raíces hay en piedras blancas que son cinco minutos andando la mayoría de la gente hoy en día tiene internet y por si fuera poco lo tienen en la biblioteca de salinas vale no me compare la teleasistencia de personas mayores que viven solas con problemas físicos y que tienen ahí un seguro de vida con la teleasistencia sí siga hablando no le interese los demás escuchamos usted no escuche usted no escuche y me dice recortes recortes en que recortan recortan ustedes en sanidad recortan en investigación recortan en educación recortan en políticas de igualdad en políticas de violencia de género privatizan hospitales que son punteros bueno y ganamos elecciones a lo mejor porque se presentaron con un programa completamente distinto terminan terminan los niños revoltosos de hacer el o un poco de respeto señora Díaz aquí todo el mundo ha estado callado escuchando para mí cosas incongruentes de su portavoz por lo tanto usted va a escuchar a los demás entonces ya está bien señor Quiñones hay cosas que no se pueden defender y como le dijo el señor Garrido lo hacen sin luz y taquígrafos o sea de noche a uno de enero nuestros vecinos los usuarios de teleasistencia se quedan sin ella usted sabe sabe el dinero que pone el ayuntamiento para la teleasistencia sabe la cantidad y el tanto por ciento que venía del estado cuál es el coste total qué tanto por ciento pone el estado qué tanto por ciento pone el ayuntamiento lo sabe siquiera no 60 y ponemos 30 ponemos el 50 por ciento no el coste total son 60 Quiñones entérese y ponemos 30 a ver si tenemos las cifras y sabemos de qué hablamos vale cuál es la solución para usted a 2 de enero a 1 de enero no funciona el aparato qué hacemos va usted a explicarle a los usuarios casa por casa que en otras cosas no se recorta pero en esto sí no 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 porque no lo quitó Aznar si tan ilegal era porque no lo quitó Aznar porque había mucho nedo siga respondiéndome siga siga interrumpiendo siga respondiendo siga es usted de un respetuoso con los demás en cuanto le llevan la contraria que vamos haga el favor haga el favor haga el favor ahora usted quiere defenderlo ustedes se retratan yo tengo su programa electoral arriba si quiere lo leemos se presentaron con un programa que dice todo lo contrario y si quiere yo se lo dije y lo traigo para el próximo pleno sus mítines sus vídeos no subida del IVA no esto no lo otro qué hicieron cuando llegaron no amnistía fiscal no subida del IRPF no más bajada a los funcionarios mire todavía llega hoy por si se nos olvida nos comunica el delegado de gobierno que no nos olvidemos de que no hay paga extra por si acaso por si acaso mire ya está bien de demagogia de demagogia la suya señor Tamargo bueno yo le quiero decir al señor Quiñones que yo lo que le pedí en su momento y creo que no está cumpliendo es que tenga honestidad política y honestidad política significa que algo que es bueno independientemente de que su partido lo recorte haga lo que quiera con él debería de estar en contra de todo ese tipo de situaciones es decir la transistencia es necesaria y no se puede justificar algo ni con articulados ni con otro tipo de situaciones lo bueno es bueno y lo que no es bueno no es bueno entonces eso por una parte por otra parte me llama la atención que me llama la atención que esté en contra de la teleasistencia que en su momento haya propiciado el cierre del telecentro de Salinas que usted tanto invoca y que en su momento se le advirtió de que iba a estar varios meses cerrado dada el hecho de que hayan votado en contra una moción que precisamente comentó foro y también me llama la atención de que cuando los presupuestos del principado que tenía foro planteados y vuelvo a insistir porque no me cansaré de decirlo aumentando las partidas en educación en servicios sociales y en sanidad los votaron en contra con lo cual al final de lo que se trata es de defender lo que realmente entendemos que tiene que ser necesario y no lo que partidistamente nos indican esa es mi opinión señor Galán y señor Garrido y finalizamos bueno señor Quiñones vamos a ver si lo aclaro un poquitín la subvención de la transistencia la consiguió la FEN ¿sabe lo que es la FEN? la consiguió en negociación de la FEN señor Quiñones se lo digo para que lo sepa sea respetuoso con los compañeros por favor bueno ya está bien ¿no? ya está bien la Federación de Municipios de España fueron los que negociaron con el gobierno tanto de de Felipe González como de Arnar y como Zapatero que está el señor con Zapatero que gobiernan ustedes que no gobierna Zapatero gobiernan ustedes hombre dejan a Zapatero en paz que por eso está descansando tranquilamente bueno pues pues es un acuerdo que llegó la Federación de Municipios de España no el principal de Asturias como dice usted en el estatuto con el gobierno y en Castellón son 70.000 euros no son 70 son 40 la Federación de Municipios de la Cura Roja y 30.000 el ayuntamiento es lo que hay que hacer bien respecto señor Quiñones respecto a lo de Telecentro Salinas que yo me que yo me comprometí a la subvención vaya usted y pregunte a los vecinos de Salinas si no tiene usted los votos lo que han pedido al Partido Socialista lo que le han pedido al Partido Socialista a este portavoz hable usted con ellos lo que le pidieron hable usted con ellos y ya se entrará lo que he pedido al Principado y déjate a los centros de Salinas en paz porque ustedes cuando no tienen nada que hacer y no pueden argumentar nada empiezan a retroceder para atrás al año de Franco casi al año de Franco al año de Franco parece que volvemos además si Aznar estuvo gobernando y daba esta subvención ¿qué culpa tendrá el Principado que no tenga esta subvención? usted no puede explicar ni tiene argumentos para justificar lo que está pasando aquí ahora mismo no tiene argumentos ninguno lo que tiene que explicar a los vecinos de Castrillón a esas 250 familias que veremos cómo le podemos dar la transistencia y cómo le podemos ayudar es lo que tiene usted explicar a los vecinos de Castrillón señor Garrido tres puntualizaciones mire yo no voy a entrar en el juego de las competencias señor Quiñones porque es el juego que usted quiere entrar yo voy a entrarle aunque no escucha como siempre entre que oye mal y no escucha lo tiene difícil para dedicarse a la política la verdad mire le decía que yo no voy a entrar en el juego de las competencias que usted plantea porque yo creo que en este tema concreto de teleasistencia las competencias caen un poco de lado porque 18 años 18 años ejerciendo un sistema un derecho es decir ya crea de alguna manera ley aunque luego lo puedan quitar cuando quieren eso está claro pero usted tenga una finca y deje pasar a los vecinos 18 años por medio de la finca e intente cerrarla después intente quitar ese camino después es el mismo caso llevan 18 años pagando pero hay aún suponiendo que efectivamente ustedes tengan toda la razón del mundo o no tengan medios económicos etcétera etcétera para suprimir a mi entender este derecho adquirido ya por los ciudadanos españoles digo derecho adquirido por el uso que quieran quitarlo hombre negocienlo negocienlo con los representantes de los ciudadanos con la FEN negocienlo con la FEN por lo menos avisen a los si al final llegan a un acuerdo de bien si no llegan avisen con tiempo a los usuarios de que van a suprimirse ese servicio porque son ustedes los que no suprimen avisen a los ayuntamientos de que se va a suprimir que es lo correcto que es lo correcto entiendo es que a los ayuntamientos al día de hoy no nos ha llegado nada de la FEN nos ha llegado no del gobierno y el convenio no lo tiene firmado la FEN el convenio lo tiene firmado el gobierno central con la Cruz Roja el convenio es del gobierno quien anula el convenio es el gobierno quien tiene que comunicar a los ayuntamientos y los usuarios que ese convenio que ha anulado es el gobierno no la FEN a este ayuntamiento y me imagino que al resto de España la única notificación que ha llegado desde la FEN diciendo que en los presupuestos del Estado el año que viene no existe esa partida es decir que ni nos han comunicado de que desaparece me imagino que el día uno si los ayuntamientos nos hacemos los locos el día uno los usuarios lógicamente la Cruz Roja va a retirar los medallones y el día dos los usuarios quedan sin medallones esa es la realidad es decir que es de noche y con alevosía y no voy a entrar en que tengan derecho de quitarlo o no eso deje nuevo ustedes yo creo que con 18 años de servicio yo creo que hay un derecho adquirido ya es cierto que es cierto que ustedes hacen recortes a nivel del Estado y es cierto que en este ayuntamiento hacen recortes y en todos los ayuntamientos de España y en todas las familias de España se hacen recortes porque en todos en todos los hogares de España y en todos los ayuntamientos de España entra menos dinero y hay que hacer recortes lo que pasa que usted los recortes que hace a nivel del Estado los santifica a todos y los recortes que hacemos en Castellón son todos condenables los recortes y la subida de recaudación es decir los que planteamos para recaudar más también lo critica aquí critica la subida de recaudación y critica los recortes que hacemos afortunadamente y según los datos que voy a teniendo yo creo que los recortes que estamos haciendo van a dar su fruto en Castellón afortunadamente y son recortes que al ciudadano normal no le va a sangrar prácticamente nada no como los recortes que hacen ustedes que sangran todos en los bolsillos pero no en todos los bolsillos de los españoles en los bolsillos de los más débiles en los bolsillos de los ricos se encargan de que no haya ningún recorte y al contrario que haya más beneficios porque las cuentas de la banca y las grandes empresas están ahí no tienen recortes tienen beneficios mayores que los de años anteriores en épocas de crisis qué coincidencia y que ahora usted dice que se puede ahorrar en otra cosa vamos a suponer que es cierto y se está ahorrando quizás más de lo que usted igual lleva una sorpresa se está ahorrando en este ayuntamiento claro que sí pero quiere decirse que tenemos que nuestros ahorros dedicarlo a aquello que cubría el Estado mal va el negocio mal va el negocio sigo diciendo si hay que hacer reparto de competencias me parece correcto es que yo no estoy de acuerdo con el sistema que tiene de funcionamiento el Estado español ni yo creo ni muchísima gente en este país no estamos de acuerdo lo llevamos diciendo años hay que repartir competencias y cada uno cargue con las suyas pero hay que repartir también los dineros justamente hagan la ley de financiación de haciendas locales reformen esa ley ya de una vez y denos las competencias de cada uno que corresponde llevan gobernando unos cuantos años con mayorías háganla denos las competencias y el dinero lo que nos pueden dar ya las competencias dicen ahorren ustedes de otro sitio y eso que ahorren gastenlo aquí que lo pagaba no sé quién el Estado hombre no hombre no eso es engañar eso ya hace ese trampo eso es solitario pero para nosotros que estamos gobernando aquí y para ustedes que están gobernando en otros ayuntamientos por lo tanto no es defendible yo creo que una opción correcta suya y ahí estoy de acuerdo con el reportado de foro sería oiga callar sastiene voten contra lo que parece que hay que hacer pero no justifique lo que no tiene justificación en este punto concreto de teleasistencia en otros sitios posiblemente tendrá usted más cabida para intervenir pero en este tema hombre calle usted la boca voten absténganse o voten en contra y no hay más intervención no hubiese habido nada bueno pues voten en contra pero no intervengan no justifiquen teleasistencia que no tiene justificación ninguna hombre eso es demagogia pura y luego una doble moralidad que es lo que más me preocupa una doble moralidad bien votos a favor 8 izquierda anida 3 PSOE 3 foro 1 no ha escrito votos en contra 5 Partido Popular queda aprobado por mayoría 15 votos a favor 5 votos en contra y no se producen abstenciones pasamos al siguiente punto 6.2 expediente 1847 barra 2012 grupo municipal izquierda unida grupo municipal partido popular grupo municipal PSOE y concejal no ha escrito moción sobre el derecho a voto de los y las representantes electos en municipios se da lectura a la propuesta de acuerdo contenida en la moción la propuesta que se eleva o se somete a debate plenario es la siguiente en primer lugar instar al ayuntamiento de castrillón a impulsar la demanda de la modificación respecto a la ley de bases necesaria para que un cargo electo pueda ejercer el derecho a voto en caso de baja por maternidad o paternidad o por enfermedad grave utilizando un método que no comporte ningún gasto suplementario a los ayuntamientos en segundo lugar pedir al Estado que promueva el acuerdo que permita ejercer el derecho de voto en los plenos municipales mediante la manera adecuada por tal de poder ejercer el derecho de voto en caso perdón me lo estoy leyendo de nuevo o lo repite en caso de baja por maternidad o paternidad o por enfermedad grave aparece repetido y en tercer lugar trasladar los anteriores acuerdos a la presidencia del gobierno español a la presidencia del Congreso de los Diputados y al Senado y a la presidencia del Parlamento es una reiteración ¿no? Sí, sí ¿alguna intervención? ¿votos a favor? Unanimidad ¿se entiende que quedará anulada la reiteración del acuerdo? supongo que se refiere a la parte que se reitera lo redactaremos así Siguiente punto 7.1 expediente 578 barra 2012 Corporación Municipal 2011-2015 renuncias y otros renuncia de doña María del Carmen Barros a barrio a su condición de colocejala del Ayuntamiento de Castrillo no, va después va después Sí ¿Paso yo a la hora? Sí Bien Ha sido presentada y ratificada ante la Secretaría la renuncia como concejala del Ayuntamiento de Castrillo por la que es concejala del Ayuntamiento María del Carmen Barros a barrio Esta concejala había tomado posesión tras ser proclamada concejala electa en las elecciones locales celebradas el 22 de mayo de 2011 dentro de la candidatura presentada por Izquierda Unidad de Asturias Los Verdes que había obtenido ocho candidatos para el Ayuntamiento de Castrillo Después de tomar posesión con fecha 11 de junio de 2011 estos ocho concejales como digo con esta fecha 26 de noviembre ha presentado formalmente su renuncia al cargo procedería que el Pleno Corporativo tomase conocimiento de esta renuncia y de ello remitiese certificación a la Junta Electoral competente que en estos momentos es la Junta Electoral Central con indicación expresa del nombre de la persona a la que corresponde cubrir la vacante resulta que correspondería cubrir la vacante al candidato que figura como número 9 en esta lista electoral de Izquierda Unida que sería don Laureano López Rivas y resulta igualmente que Laureano López Rivas ha presentado formalmente su renuncia al derecho que le correspondería a ser proclamado concejal ha presentado formalmente en el registro y ratificado ante esta secretaría municipal con lo que la propuesta que corresponde efectuar a la Junta Electoral Central sería para la designación como concejal de la corporación de la persona que ocupaba el número 10 en la lista electoral que sería María del Mar González Iglesias dicho esto y sería de esta parte de la que queda enterado el pleno corporativo yo finalizo aquí mi actuación Maica voy a acercar para no estar como antes a ver si no lloro se me hace muy difícil despedirme aunque lo tengo ya interiorizado masticado porque ya llevo mucho tiempo aquí llevo desde el 2007 y digamos que el ayuntamiento se ha convertido y no lo digo por decir en el centro de mi vida durante estos años he pasado más tiempo aquí que con mi familia y que con mis amigos que los he visto poquísimo me han pasado aquí muchísimas cosas he aprendido mucho bastante más que en la facultad y eso que a mis padres les costó bastante pagarme la matrícula y creo que ha entrado una persona y se va otra y creo que mejor o al menos eso quiero pensar lo que sí puedo asegurar es que he madurado y bastante no quisiera alargarme demasiado para no emocionarme tampoco mucho y entonces lo que voy a hacer es pues dar agradecimientos y despedirme en primer lugar de los funcionarios de este ayuntamiento ya que me ha tocado trabajar con todos ellos a diario y me gustaría reivindicar sobre todo ahora en estos momentos que estamos pasando que parece que los políticos y los funcionarios estamos tan mal vistos el gran trabajo que desarrolláis la gran mayoría de los trabajadores de este ayuntamiento un trabajo perdón poco visto poco valorado y sin embargo tengo que decir que sois la columna vertebral de la administración pública porque los políticos proponemos los políticos tenemos programas electorales pero sin los funcionarios no se pueden desarrollar y eso no lo podemos ni lo debemos olvidar ninguno de los que estamos aquí sentados ni los que van a pasar dentro de los funcionarios tengo también que hacer un especial nombramiento a la policía local porque si el trabajo del funcionario en general no está muy reconocido el de la policía digamos que nadie está contento con él sabéis que una parte de su trabajo es poner multas y eso no nos gusta a nadie cuando ponen muchas porque ponen muchas y cuando ponen pocas porque no se les ve por ninguna parte pues yo tengo que decir y lo digo con conocimiento tanto de causa que también la gran mayoría de la gente que trabaja aquí en la policía empezando por el por el jefe de policía que es un gran trabajador son buena gente buenos trabajadores y además son muy buenos para lo mal que aparcamos todos o sea que no tenemos motivo para quejarnos de ellos luego respecto a la oposición creo que hemos tenido un trato mutuo bastante respetuoso con algún roce como es lógico como pasa en las mejores familias y yo bueno os doy las gracias porque me he sentido siempre respetada también os he respetado aunque evidentemente pues tenemos una forma de ver las cosas bastante diferente pero aún así me parece que por encima de cualquier diferencia todos somos personas y todos tenemos corazón todos sufrimos todos y me gustaría me gustaría que que el trato fuese siempre bueno en una y otra dirección luego ya me quedan mis compañeros que bueno de vosotros no me despido porque os voy a seguir dando la paliza por ahí por otros sitios y voy a seguir viniendo por aquí todo lo que pueda pero sí me gustaría también reivindicar en la misma línea que he hablado antes el trabajo que desarrolláis porque sois el anticoncejal y por anticoncejal me refiero a que no sois para nada la imagen que se tiene ahora de los políticos gente honesta trabajadora muy trabajadora que en la mayoría de los casos están llevando dos concejalías a la vez están trabajando fuera tienen familia y se dejan aquí todo su tiempo libre a costa de de la familia y de los amigos y de la vida privada y yo creo que eso es de valorar y luego bueno me queda Ángela te saqué fuera de los compañeros no por nada que luego aquí todo el mundo saca punta porque bueno porque eres la al ser la cabeza pues eres la que más críticas lleva también entonces yo me gustaría destacar que lo que decía antes de personas que tenemos corazón pues que tú eso lo sufres más que ninguno porque como suelen decirse en los cargos las llevan las cargas que eres una mujer fuerte y puedes con todo y tienes una gran capacidad de trabajo y yo sabes que te admiro como política y como persona y que para mí aparte eres mi amiga igual que el resto de mis compañeros yo no sé si aprendí mucho o poco en el tiempo que estuve aquí pero sí que te tengo que dar gracias porque lo poco bueno que he aprendido te lo debo a ti lo malo ya lo fui aprendiendo yo sola y bueno a mí me gusta decir que eres mi madre política que no es lo mismo que mi suegra eres mi madre política y bueno bromas aparte que muchas gracias por todo a todos a la compañera María del Mar que entrará en el próximo pleno le deseo lo mejor le deseo que se sienta tan realizada y tan plena en este ayuntamiento como yo y a la gente pues decirle que me gustaría haber hecho muchas más cosas que nadie es perfecto que sé que me he equivocado pero que en algunas ocasiones no a todo el mundo le puede gustar lo que uno hace pero todas las decisiones que he tomado aquí junto con mis compañeros yo puedo asegurar que se hicieron siempre desde la mejor intención con esfuerzo y con ilusión y sin más pues como acabé sin llorar ya conseguí algo nada daros las gracias a todos espero seguir viéndoos por ahí y nada que os deseo lo mejor gracias Galán bueno desde el Grupo Municipal Socialista te queremos agradecer el trabajo que has hecho durante estos cinco años que te ha tocado ser concejala de una concejalía muy complicada como la del interior sobre todo el personal y además de concejala nosotros siempre te consideramos como una compañera más y darte la honor y felicitarte por la nueva carrera que llegas a tener espero que tengas muchos efectos y un gran futuro gracias tan largo bueno lo primero darte la enhorabuena queremos que te lleves nuestros mejores deseos que sigas en ese camino de ponderación humanidad inteligencia y de buen hacer que te ha caracterizado aquí porque tu camino es largo te lo mereces eres muy joven y válida y como dice jos lucas en la guerra de las galaxias que la fuerza te acompañe buenas tardes lo primero que voy a hacer es darte las gracias yo a ti en vez de tú a nosotros porque yo llevo aquí muy poco pero siempre que no estamos en la misma comisión pero siempre que necesité algo de ti siempre tuviste tu despacho abierto siempre fuiste una persona muy dialogante y no voy a decir nada más que mucha suerte señor Quiñones bien nosotros obviamente como también hacemos cuando cualquier compañero sea del signo político que sea abandona esta corporación agradecemos el trabajo realizado tú decías que la imagen de tus compañeros no es la del la del concejal que es la del anticoncejal yo reivindico que sea la del concejal en el buen sentido de la palabra como creo que has ejercido tu labor porque hay que dignificar efectivamente el trabajo de los funcionarios y dignificar también el trabajo de los políticos el que haya síntomas preocupantes y denigrantes de corrupción no quiere decir que la inmensa mayoría de los políticos sean del signo que sean sean unas personas cabales y que trabajamos con aciertos y errores pero trabajamos en pos de la comunidad a la que servimos entonces yo creo que tú lo has hecho con un talante bastante dialogante con lealtad a tu partido y entregada al trabajo de la concejalía lo cual es un dado a tu juventud pues es un ejemplo las despedidas siempre son agridulces pero bueno la parte dulce es que tú te vas por voluntad propia a un cargo que supongo que te te compensará este cambio la dirección regional de tu partido entonces yo te deseo y no voy a hacer el chascarrillo de la comisión te deseo todo lo bueno desde el punto de vista personal profesional y también político en un futuro y ya sabes supongo que seguirás viviendo en castrillón de momento por lo menos pues nada supongo que nos veremos por ahí continuamente bueno tú no lloraste pero acabaste haciéndome llorar eso no vale es trampa yo bueno no despido a una compañera despido a una amiga una amiga que pasó mucho tiempo conmigo efectivamente muchas tardes donde éramos solamente tú y yo en el despacho donde vivimos muchas cosas donde hablamos de muchas cosas donde intenté enseñarte efectivamente lo poco que yo puedo saber y que voy a echar de menos el decir Maica Spabila que era lo que siempre te decía pero como te voy a ver en Oviedo cada poco como vas a seguir viniendo pues sabes que aquí no dejas compañeros que dejas amigos y amigas y que bueno pues que siga agarrido vale suerte Garrido sí desde el grupo municipal de Izquierda Unida como no podía ser de otra manera pues darte las gracias por todo el trabajo desarrollado durante tres o cinco años al frente de esta corporación desde luego has desempeñado un gran trabajo en ella a mi entender habrá siempre gente que lo critique lógicamente como no puede ser de otra manera apoyarte en todo lo que hagas de aquí en adelante efectivamente como decía el portavoz de foro eres joven tienes una vida entera por delante eres inteligente y estás preparada por eso mi organización ha decidido llevarte a la dirección regional y que con el chascarrillo del señor guillones que te da la bienvenida pero te desea que tengas en tu nueva trayectoria política que tengas aciertos pero no así la organización yo espero que tengas aciertos tú y mi organización que haya acertado plenamente a llevarte a su dirección regional nos seguiremos viendo y sigo diciendo muchas gracias en nombre de este grupo nos ha sido de gran ayuda de gran aportación y nos has enseñado mucho sobre todo con tu comportamiento humano gracias pasamos a esta moción sí bueno de ello queda enterado el pleno de la corporación y ha sido presentada por registro un escrito como moción que supongo que se mantiene en este momento por Foro Asturios que pasaría a ser analizada en su caso por turno de urgencia debería procederse en su caso a la votación de si procede reconocer la urgencia para el tratamiento de la moción y en el caso de ser así se pasaría a debatir sobre el fondo de la misma yo no sé si Foro va a leer su contenido por una cuestión de orden debería de certificarse la urgencia y después votar la urgencia según la regla perdón sí, sí por supuesto por supuesto digo primero se trata la urgencia en el tratamiento de la moción y a continuación se entra en el debate de la misma si se aprecia esta sí mi pregunta es si va a leer Noel no sé qué costumbre bueno la cuestión de la urgencia es muy sencilla el pasado miércoles 21 de noviembre sale lógicamente una nueva ley en relación al tema que tenemos tratar de las tasas y lógicamente antes de estudiarla para estudiarla con digamos con raciocinio y lógica pues ha llevado un tiempo y nos hemos encontrado con que queríamos plantearla en este el pleno porque consideramos que es lo suficientemente importante como para que no se demore un mes más y vaya al pleno siguiente y no hemos tenido el tiempo suficiente dado la cortitud de tiempo que tuvimos para prepararla por eso la planteamos en urgencia bueno si les parece vamos a sí sí pero quien quien admite la la urgencia no es la alcaldía no vamos a ver la motivación de la urgencia y ahora la votación usted puede votar que no a la urgencia perfectamente pero quien admite la explicación de la urgencia es la alcaldía votos a favor de la urgencia siete izquierda unidad tres PSOE sí porque Mike haya dimitido tres foros y una no ha escrito y uno no ha escrito y votos en contra cinco partidos populares no explicación de voto sí queda aprobada la urgencia obviamente nosotros nos hemos opuesto porque como muy bien dice el portavoz del partido de foro es una ley aprobada entonces si es una ley aprobada que está en vigor pues lógicamente la urgencia no entendemos la urgencia de que esto vaya en tiempo y forma de que se debata hoy o que se debata dentro de un mes porque la ley ya está aprobada otra cosa es que la ley estuviera en el trámite pero si ya está publicada en el BOE y está en vigor pues no entiendo la urgencia el tener que vulnerar el orden del día habitual el motivo de urgencia es por una cuestión que de debatirse hoy o no debatirse hoy debatirse dentro de un mes cambiará la situación sustancialmente pero es que no va a cambiar que la ley ya está aprobada y ya está en vigor entonces no entiendo cómo se es tan laxo en aceptar cuestiones de urgencia por interés probablemente de tipo partidista o electoral quiero decir es evidente que en este caso bueno señor Quiñones está justificado ustedes no lo consideran urgente porque la ley está aprobada es obvio calificativo sobra sí señor Galán bueno a esta moción que nos presentaron la enmienda para que se introdujese la moción lo hemos hablado con el portavoz del foro y ellos la aceptan no sé si si hay que votar o hacemos un receso para o hacemos un receso para hacemos un receso para llegar a el foro acepta la enmienda sí sí la aceptamos vale perfecto lea bueno vamos a hacer un minutín de receso no no vamos a ver el foro ya ha admitido la enmienda del PSOE entonces se va a leer la moción como queda con la enmienda entonces vamos a un minuto se lo pasa a la secretaria y ya leemos completo y la enmienda del partido socialista si pasamos a dar lectura al texto enmendado de la de la moción que acepta el grupo proponente los puntos que se proponen para su debate y aprobación plenaria son los siguientes en primer lugar dejar constancia pública y solemne de nuestra abierta oposición al desproporcionado incremento de las tasas judiciales previstas en la ley 10 barra 2012 de 20 de noviembre comunicando el presente acuerdo el gobierno de España los grupos parlamentarios del partido popular en el congreso y en el senado en segundo lugar adoptar urgentemente las medidas necesarias para excluir a las personas físicas como sujetos obligatorios obligados perdón al pago de tasas judiciales y a garantizar que nadie vea limitado su derecho de acceso a la justicia por no poder hacer frente al pago de la tasa judicial como punto tercero se propone instar al consejo de gobierno del principado de Asturias y a la junta general del principado dado que nuestra comunidad autónoma tiene asumidas las competencias de justicia para que uno u otro órgano indistintamente o ambos al amparo del artículo 32.2 de la ley orgánica del tribunal constitucional 2 barra 79 3 de octubre promuevan en el legal plazo establecido al efecto recurso de inconstitucionalidad contra la citada ley 10 barra 2012 por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la administración de justicia y del instituto nacional de toxicología y ciencias forenses como punto cuarto se propone dar cuenta del presente acuerdo a los grupos políticos con representación en la junta general del principado de Asturias al consejo de gobierno de la mencionada comunidad autónoma a los grupos parlamentarios del congreso de los diputados y al senado a los ilustres colegios de abogados y procuradores de Oviedo y Gijón y al consejo general de la abogacía española bueno la justificación a la misma es la siguiente el gobierno de Rajoy sigue gobernando ya no de perfil sino contra la sociedad el tasazo de Rajoy es un ataque directo al derecho a la tutela judicial efectiva reconocido en el artículo 24 de la constitución y un durísimo golpe a los profesionales de la abogacía Rajoy practica una política centrada exclusivamente en recortes sociales y subidas fiscales si con la salvaje subida del IVA han dado un golpe de muerte al comercio ahora pretenden dañar a un colectivo el de abogados integrado por 120.000 profesionales y casi 3.000 en Asturias grabar el acceso a los tribunales y más con las cuantías contempladas en la ley pone en tela de juicio el derecho a la justicia del artículo 1 de la constitución y el 9.2 que insta a los poderes públicos a promover las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva junto con el citado artículo 24 la reforma que es intolerable en sí misma se vuelve sanclante al aplicarse de manera indiscriminada a todos los ciudadanos sin tener en cuenta sus ingresos lo que llevará a una justicia de beneficencia que es en lo que acabará convirtiéndose la justicia gratuita precarizada en medios y en profesionales y una justicia para aquellos que puedan permitirse pagar pleitos que en ocasiones se prolongan enormemente en el tiempo la ley conségará una justicia para ricos mientras conducirá a que muchos ciudadanos sin recursos renuncien a hacer valer y reclamar sus derechos ante los tribunales es entendible que múltiples colectivos políticos jurídicos y sociales estén pidiendo la declaración de la ley el gobierno de Rajoy debería de bajar de su pedestal y reflexionar ante el hecho de que ha logrado unir en su contra a los operadores jurídicos a toda la oposición a numerosas asociaciones de consumidores y a la ciudadanía ¿Alguna inter... Sí, señor Pozo Bueno, explicación de voto yo ah, bueno quiero hacer una explicación yo voy a votar a favor esta esta moción porque si estoy de acuerdo con ella pero no en la forma en la que la conocí resulta que hoy a la una del mediodía a mí nadie me había comunicado que esta moción me pasaría a pleno lo vi en el registro y fui a preguntar a Isabel a ver si entraba por urgencia o se dejaba para el para el pleno siguiente y la noticia que tú ves que sí que que entraba en este pleno y que todos los grupos tenían ya la documentación menos yo entonces quiero que que quede consta gracias alguna intervención más bien votos a favor siete izquierda unida tres partidos socialista tres foro uno no ha escrito votos en contra abstenciones cinco partido popular queda aprobada por mayoría de catorce votos a favor sí señor bien nosotros hemos votado que no a la urgencia como quedó claro porque no nos parece en absoluto que tenga ningún motivo de urgencia esta moción en cuanto a la moción nos hemos abstenido en una abstención que ya tuvimos en algunas otras mociones con el argumento fundamental aparte del fondo que diré algunas pinceladas de que este no es el ámbito en el que se debe debatir este tipo de mociones no tiene ningún sentido que el ayuntamiento de castrillón esté debatiendo sobre quién tiene que presentar un recurso de inconstitucional sobre una ley no tiene ningún ningún sentido que el ayuntamiento de castrillón esté debatiendo si son las personas jurídicas o las personas físicas las que tienen que estar exentas de a nuestro juicio y estoy explicando por qué nuestra posición no tiene ningún sentido a nuestro juicio el que se debata estas cuestiones cuando es una competencia del Congreso de los Diputados en el cual estamos todos los grupos representados estamos todos los grupos representados entonces lo lógico es que se debata donde se tiene que debatir por economía procesal por economía procesal porque si los ayuntamientos empiezan a debatir de política legal de competencias exclusivas del Estado y de política internacional pues no nos no nos dedicaremos a los que no a lo que nos tenemos que dedicar eso sin obviar otras cuestiones de fondo en el que bueno no se habla de que los beneficios de la justicia gratuita se extienden está pendiente un anteproyecto de ley que todavía no ha presentado el gobierno sobre la ley de justicia gratuita no se dice nada que los procesos penales que son el 72% del total están excluidos del pago de tasas no se dice que la primera instancia en el orden social y en la segunda instancia si quien recurre es el trabajador la cuantía de la tasa se reduce al 60% no se habla de que también están excluidos de tasa los procesos de capacitación filiación y menores también los procesos que están tendentes a los derechos fundamentales en lo civil estarán exentos de tasa los juicios monitorios y los verbales inferiores a 2.000 euros tampoco se dice que estará incluida en costas estas tasas luego si el tribunal estima la pretensión del demandante este recuperará todo lo abonado en fin todas esas cuestiones otros colectivos que van a estar excluidos que son las víctimas de la violencia de género etcétera 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 esas son cuestiones que se obvian que no se contemplan y que están también en el marco legal entonces nosotros por esas cuestiones pues por eso nos hemos abstenido pedimos en ese sentido que no se traigan reiteradamente mociones a este y supongo que a todos los ayuntamientos debatiendo cuestiones que realmente donde se tienen que debatir es en el congreso de los diputados señor Galán bueno me sorprende lo que acaba de decir porque aquí traemos mociones de todo tipo y de todos de todos sitios y nadie dice nada porque debatimos del gobierno de España de la autonomía de lo que haga falta debatimos aquí así que eso eso que dice ahora bueno no obstante nosotros consideramos que esto no es muy ambigua e incluso los proyectos de justicia de Castilla-La Mancha y León están en contra de esto y son del Partido Popular por lo tanto es una ley tan ambigua que ni los jueces la consideran que está acertada a lo mejor intentando debatir la moción y presentando delegaciones a lo mejor el Partido Popular llega a modificar algo la ley para eso es no es para otra cosa no es para otra cosa señor Garrido si nosotros votamos a favor de esta moción y de su urgencia porque nosotros consideramos que es un tema de interés general que es un tema que interesa a todos los castrionenses porque también son afectados y como defendemos los intereses de los castrionenses es un tema que lógicamente el Ayuntamiento de Castilla-La Mancha tiene el derecho y debe de pronunciarse sobre ello como se hicieron en 50.000 casos y espero que se sigan haciendo porque es un tema que está ahora en candelero porque se acaba de aprobar la ley y es ahora cuando corresponde discutir sobre esa ley si es acertado o no porque yo creo que los ciudadanos en un país democrático tienen todo el derecho del mundo aunque la ley esté aprobada a discutir si es acertado o no la decisión que ha tomado el gobierno de turno es un derecho que les corresponde a sus ciudadanos y lo correcto es discutirlo ahora y no discutirlo dentro de un mes o dos o tres porque ya estaría la ley ya lógicamente aprobada ya no tendría sentido ninguno discutir dentro de un año el desarrollo de la ley pero sí ahora si no si solo corresponde discutir a los diputados en Madrid y el resto de los ciudadanos no tienen derecho a discutir y sus representantes legales en otras administraciones tampoco sobre esto pues entonces sería una democracia de bajo contenido una democracia muy subgénero entonces yo creo que es importante discutir esto y exigir si así lo creemos en un momento determinado en este caso así fue por mayoría de que nuestros representantes en el gobierno de la provincia en el gobierno regional reivindiquen si ellos si entienden vía sus jurídicos si hay posibilidades de algún resquicio a una inconstitucional a una inconstitucionalidad que recurran esa ley estamos en nuestro derecho como ciudadanos a exigir a ellos porque son nuestros representantes en Asturias y porque somos los representantes de los ciudadanos de Castellón y a mi entender esa ley da posidades a lo de siempre es decir y es el mismo camino que ustedes llevan años recorriendo es decir quitan a unos padrados a otros es verdad que sigue habiendo el abogado de oficio nadie lo va a discutir faltaría más que quitaran también eso pero está claro que la ley queda limitada a los que tienen unos poderes económicos suficientes para poder seguir haciendo los recursos convenientes aquellas personas que pierden un juicio en primera estancia automáticamente no van a tener posibilidad ninguna de poder recurrir con lo cual su derecho jurídico su derecho legal queda vulnerado por cuestiones económicas no queda vulnerado en ningún otro sentido nada más que sencillamente por cuestiones económicas porque nadie les va a garantizar que alguien porque pueden perder el juicio lógicamente nadie les va a garantizar que ese dinero alguien se lo va a aportar para que puedan recurrir con lo cual vulneran los derechos de los ciudadanos de los ciudadanos menos pudientes yo tal acaba de pasar con el tema antes de la tal existencia yo viendo como está sucediendo eso yo la verdad se ha dicho si ahora tuviese treinta y pocos años veintipocos años me pensaría y una situación económica muy desfavorable me pensaría mucho tener hijos en este país porque es un problema difícil para las generaciones que vengan para atrás con pocos recursos no van a tener ayudas de ningún tipo no van a tener nada cubierto y ahora por desgracia ni siquiera derecho a la justicia si yo diría que me quedo con la justificación que hizo su ministro de exteriores con el de justicia al lado el señor Gallardón señor Margallo dijo nada más y nada menos que esta ley se justificaba porque grandes empresas que les habían comunicado que no hacían inversiones en este país porque la justicia era lenta y una manera de desatascar la justicia era poniendo tasas quiere decir simple y llanamente que este gobierno legisla y hace las leyes para las grandes compañías las grandes empresas y no para los ciudadanos y las ciudadanas que los han puesto ahí a gobernar y la ciudadanía de este país nada más lo dijo él muy claro nos lo han pedido las grandes empresas así de claro bien pasamos al siguiente punto resoluciones dar cuenta alguien sí señor Galán la número 23 una fatura 23 la resolución 23 la fatura yo tengo una fatura en la página 5 la 1848 la última la última la última la última la última ¿de qué es? sí dime esto es el maratón que se hace que se hace todos los años en el valet el ayuntamiento pone los pinchos y los refrescos que se da al donante después de la donación ¿alguna resolución más? bien pues pasamos al último punto control de órganos de gobierno ruegos y preguntas ¿a nadie? bueno pues levantamos la sesión y como es un pleno ordinario si alguien del público quiere hacer alguna pregunta bien muchas gracias gracias